Allá en la plaza me encontré con mi compa Echipuco Viajando para Fonseca yo me detuve en Valledupar Viajando para Fonseca yo me detuve en Valledupar Allá en la plaza me encontré con un viejito bien pintado Y al rompe le pregunté al Señor, compay, ¿cómo se llama usted? Allá en la plaza me encontré con un viejito bien pintado Allá en el rompe le pregunté al Señor, compay, ¿cómo se llama usted? Me llaman compay Chipuco y vivo a orillas del Procesal Me llaman compay Chipuco y vivo a orillas del Procesal Soy vallenato de verdad, traigo la pata bien pintada Traigo el sombrero bien alón y por desgracia yo me borró Soy vallenato de verdad, traigo la pata bien pintada Traigo el sombrero bien alón y por desgracia yo me borró Allá en la plaza me encontré con mi compaí Chipuco Cien 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 Cien